Muy buenos días para todos. El Señor en su infinita bondad nos regala la oportunidad de iniciar una nueva mañana y lo hacemos precisamente dándole gracias a Dios. La vida es un regalo divino. No sabemos cuándo el Señor nos llame, pero por ahora que tenemos vida, bendito sea Dios. Para este saludo me encuentro con un paisano, un sacerdote de Somondoco, que apenas acaba de cumplir un año de ordenado, el padre Freymar Sánchez. Cuéntenos cómo ha sido esta experiencia en este año de vida sacerdotal, padre. Gracias, Monseñor, por la oportunidad. Sí creo que ha sido una experiencia bastante novedosa, un modo de trabajar la pastoral que ha sido diferente en medio de la pandemia, en medio de las circunstancias que estamos viviendo, pero de cierta manera hemos podido acompañar a la comunidad, valiéndonos de los medios, también acompañarlos espiritualmente en la oración. Y pues es una comunidad realmente hermosa en la que me encuentro, en Miraflores, donde hemos encontrado calor humano y un gran testimonio de parte de las personas y de mis compañeros sacerdotes que laboran conmigo. Hemos participado en la ordenación sacerdotal de uno de sus compañeros de estudio, salidos del seminario o egresados del Seminario Mayor de Tunca. Fue la ordenación del señor diácono, Holman Horacio Herrera Chaparro. ¿Cómo fue esa experiencia en el seminario, padre? Cuéntenos. Sí, monseñor, pues fue una amistad realmente hermosa, porque pudimos compartir cuatro años con Holman, donde forjamos una bonita amistad. Y pues en este día me pareció muy significativo acompañarlo también a la ordenación y de cierta manera recordar mi ordenación, renovar un poco los votos y revivir ese momento tan emocionante y esa gracia tan grande que el señor nos confiere a nosotros. Bueno, una palabra para los jóvenes que quieren o tienen como ese ideal de la vida sacerdotal. Sí, monseñor, pues realmente es un camino hermoso, apasionante. Yo creo que solamente cuando se vive y se experimenta es que uno descubre realmente lo hermoso que es. Sin embargo, pues expresar por medio de esta palabra lo bello de este camino, la vocación tan grande que el señor nos confía, como usted le decía, monseñor, en la humilidad, es un tesoro realmente valioso que aún en medio de nuestra debilidad, Jesús por su gran misericordia nos confía y realmente vale la pena, monseñor. Bueno, que el señor siga suscitando muchas y santas vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, a la vida misionera. Nuestra vida sea custodiada, amparada y protegida por nuestra madre, la Santísima Virgen María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Un agradecimiento a mi pasión, el Padre Freymar Sánchez. Dios lo bendiga. Gracias, monseñor. Mi amado.